Música 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 A la conclusión No pueden invitar a G, John Bacillo Me parece Que la ve flode Que no tengo un Toyota Tengo un Chevrolet Me invita a mi vacilón y me ha dicho que no puede Después me pasa por delante, nadie tiene un mes ¿De qué fina? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé que no queremos más, es mi chérolé Así es la vida, son así, así son las cosas Oye, yo tengo un chérolé que ya quiere Toyota, interesada ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé que no queremos más, es mi chérolé Oye, mi amiga, que equivocada estás en la vida, mi amor, que equivocada Pero me perdono, oye, avanza con chérolé Dale para allá Que lo quiere montar, es mi chérolé ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Vámonos! Que lo quiere montar, es mi chérolé Oye, mi chichi Chichi, chichi ¿Cómo te gusta el Toyota? Y también el Pissubich ¡Vaya tú! Chichi, chichi ¿Cómo te gusta el Toyota? Y también el Pissubich ¡Vámonos! Chichi, chichi, quiero un Pissubich ¿Qué quiere? Pero ya no me represa Sí, compadre No vengo del campo Véjate ese tiempo y bóntese en la calle ¡Páigate más! Chichi está pa' fiesta Está pa' vacilo ¡Vá vacilón! Pero quiere el Pissubich ¡Qué dijele! No quiere almendron ¡Ay, mamá! Chichi está pa' fiesta Está pa' vacilón ¡Uy, uy, uy! Pero quiere el Pissubich Y no quiere almendron ¡Vámonos! Chichi está pa' fiesta Está pa' vacilón ¡No sigo con mi chérolé! Pero quiere el Pissubich Y no quiere almendron ¡Sóndala! ¡Ay, amigo! Chichi, no te sube Mercedes Pa' ti lo que hay, eh ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! Chichi, chichi, con tu mala costumbre ¡Mira lo que se formó! Se formó Por la loca y el carampón ¡Eh! No me hables de mis celos ¿Qué dije, chichi? A mí yo me ofendo a su buen peón Se formó ¡Eh! ¡El clásico! Por la loca y el carampón No me hables de mis celos